Listo, entonces voy a compartir pantalla, chicos. Y ustedes me confirmarán si logran ver la pantalla. ¿Hay que poder ver la pantalla bien? Sí, Juan, ahí se ve bien. Listo. Andrés Felipe, tú me estás escuchando y yo te escucho como está el cortado. Hola, hola. ¿Tengo el micrófono encendido? No, pero si me escuchas bien o no. Sí, sí, sí. Listo, bueno, muy bien. Entonces... Esto sería single particle... Quantum transport. Obviamente cuando yo, si yo tengo un hamiltoniano, una tensión en esto, si yo tengo un hamiltoniano de esta forma, o una lagrangiana, no importa, como de la forma suma sobre K y sigma de E sub K sigma por C sub K sigma daga. C sub K sigma, entonces yo el problema de transporte o cualquier problema que requiera la evaluación de una función de Green lo puedo solucionar a punta de lápiz y papel. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, digamos, hay dos problemas importantes y es cuando yo tengo acoplamiento con otro subsistema. Ese es un problema o cuando yo tengo interacciones dentro del mismo sistema. Listo. Entonces, por ejemplo, en el caso tal de que yo quiera estudiar la formación del momento magnético de una impureza, entonces yo tendría, por ejemplo, acá más. En este caso tendría más. Este sería el hamiltoniano de un metal. Entonces esto sería, por ejemplo, Metallic Hamiltonian. Más. Aquí tendría el hamiltoniano de la molécula, del punto cuántico o de lo que sea. Esto quedaría acá como la suma sobre sigma, solamente el spin, porque sería simplemente un nivel de energía. Si fuera más de un nivel de energía, tendría que sumar sobre niveles de energía o sobre los canales o lo que sea. Esto sería E sub M sigma. D sub M sigma daga. D sub M sigma. Y obviamente yo no puedo expresar este, esta parte del hamiltoniano. No la podría expresar como, o en términos de el vector de onda, porque esta parte del hamiltoniano, entonces rompe la invarianza traslacional, ¿cierto? Entonces no podríamos utilizar el teóblema de Bloch. Más U que multiplica a DM up daga, DM down daga. Bueno, de hecho voy a, voy a hacer lo que hace Pedro Luis, más bien. Para evitarme, digamos, este dolor de cabeza acá, digo U medios y multiplica a NM sigma por NM sigma barra where NM sigma is the particle density. Cierto, y entonces este particle density sería NM sigma. Esto es igual a DM sigma daga por DM sigma. Eso significa que si yo reviso bien este término que hay acá, chicos, este, este término contiene cuatro operadores. Es decir, este problema no se puede solucionar de manera exacta. Esto sería DM sigma daga, DM sigma barra daga, DM sigma barra DM sigma. Si ustedes aplican las relaciones de anticonmutación, obviamente ustedes se van a dar cuenta que nosotros podemos reorganizar ese producto de esta forma. Son cuatro operadores. Esto es un interacting term. Y hay que diferenciar los términos interactuantes de los no interactuantes. Entonces sería un interaction term. Y cuando nosotros tenemos términos interactuantes, hay que utilizar una, una variedad importante de aproximaciones para poder resolver el problema. La aproximación más, más convencional se llama Hartree-Fock. Entonces tendríamos acá Hartree-Fock approximation. Y después de esta tendríamos Hover-1 approximation. Que es la aproximación que utilizaría Andrés Felipe. Listo, bueno, entonces, y así nosotros podríamos cerrar el problema analíticamente. Y simplemente resta cuando yo hago estas aproximaciones, lo que resta es resolver un problema computacional. Que es de self-consistente. Evaluation. Of the particle density. Obviamente, si yo estoy hablando que este de acá es el Hamiltoniano del sistema, entonces esto sería un system. Esto sería acá. Sí. Esto sería system. Hamiltonian. entonces obviamente hay que escribir un Hamiltoniano que vincule o que acople el sistema físico necesitamos un Hamiltoniano que acople el sistema físico con el reservorio o con el metal entonces acá escribimos más la sumatoria sobre K sigma M de un elemento de matriz de un elemento de matriz de hibridización VK sigma M listo entonces acá coloco C sub K sigma daga D sub M sigma más su conjugado vamos a escribir su conjugado en otro color porque les debo demostrar cuáles son los procesos admisibles energéticamente a los que hace referencia a cada Hamiltoniano entonces voy a utilizar otro color acá más suma sobre K sigma M de V sub K sigma M asterisco por D M sigma daga C sub K sigma entonces este de acá es de coupling Hamiltonian no interacción ustedes pueden ver claramente que acá solamente hay dos operadores cuál es el problema digamos que con qué problema podríamos nosotros resultar acá que estos operadores están acoplando espacios de Hilbert diferentes obviamente este operador tiene un espacio de Hilbert de una dimensión mucho más grande que este otro el Hamiltoniano total está está generado por el producto tensor de los estados que generan es el subespacio para los CES y el subespacio para los DES entonces obviamente ahí el Hamiltoniano tiene dos regiones diagonales importantes que es donde se generan los DES y donde se generan los CES ¿cierto? entonces digamos un aspecto que habría que tener en cuenta es qué tan dispersa o qué tan diagonal es el Hamiltoniano típicamente estos operadores se pueden desacoplar sin ningún problema típicamente siempre y cuando no haya interacciones cuando hay interacciones no se puede ¿listo? bueno muy bien entonces este de acá es el que nosotros llamamos Coupling Hamiltonian entonces se están acoplando se están acoplando el sistema y el reservorio metálico entonces el reservorio metálico yo lo definí aquí en este color azul clarito entonces lo puedo pintar aquí así este reservorio metálico lo puedo pintar de esta forma y este reservorio metálico es un reservorio que va a estar caracterizado por su estructura de banda CDK listo entonces acá va a haber una banda y nosotros una un aspecto importante del transporte cuántico radica en que en nosotros saber tratar esa estructura de bandas es un aspecto importante del transporte cuántico hay varias aproximaciones que le apuntan a aprender a tratar la estructura de bandas dentro del hamiltoniano ¿cierto? bueno muy bien entonces ya vamos a mirar cómo funciona cada cosita a ver en verde especifique el hamiltoniano del sistema esto puede ser el nivel de energía por ejemplo E1 E2 E3 hasta un nivel arbitrario EM y estos niveles pueden depender del spin es decir que nosotros si nosotros consideramos spin podríamos ubicar allí en uno de estos niveles podemos ubicar un electrón spin up o podemos ubicar un electrón spin down listo chicos si tienen preguntas es mejor que me las vayan haciendo de una vez eso sería digamos una buena idea sobre todo Gabriela bueno primero que Gabriela porque no tengo ninguna pregunta porque esto es algo que ya creo que yo le he escuchado a Gabriela exponer y lo he expuesto muy bien entonces pero no sé yo quedo atento pero es bueno que me pregunten de una listo pero si son tan amables me interrumpen bueno muy bien entonces que es lo que yo estoy haciendo acá que expongan mi atención este término del hamiltoniano de acoplamiento ahora es lo que me representa a bueno en el problema que vamos a tratar a continuación vamos a suponer que U es cero o sea que no hay interacciones electrón-electrón listo cuando hay interacciones electrón-electrón todo esto se complica maravillosamente pero siempre y cuando tengamos poquitos niveles y sepamos qué es lo que estamos buscando no debería haber problema para aproximar una solución listo entonces para que pronto no se me vaya a asustar Andrés Felipe entonces esto siempre y cuando uno sepa para dónde va esto se puede controlar bastante bien si nosotros si nosotros quisieramos derivar una teoría general para la interacción electrón-electrón en este sistema digamos eso ya es un problema cierto entonces pero eso no es lo que queremos hacer con Andrés Felipe entonces acá básicamente que el hamiltoniano que yo escribí bien rosado lo que me permite es destruir un electrón en el nivel em sigma si yo destruyo un electrón entonces lo voy a dejar así como si hubiera quedado hoy una vacancia y yo voy a crear ese electrón en el metal ojo con un vector de onda particular eso significa que ese electrón que yo estoy destruyendo en el sistema y estoy creando en el metal entonces va a ser creado en una banda particular del metal con un vector de onda particular eso es importante por eso yo necesito conocer necesito saber quién es V sub K sigma M que V sub K sigma M no es otra cosa que este elemento de matriz es el bracket entre el estado K sigma y el estado M sigma de el hamiltoniano total hay veces que esto por ejemplo lo escriben en términos de integrales ¿cierto? entonces acá yo podría decir que esto es M sigma ¿cierto? yo digamos que podría expresar esto acá como una resolución de la identidad que la puedo escribir como la integral sobre D3R' que D3R' que D3R' que D3R' ¿cierto? acá iría el hamiltoniano de todo el sistema ¿cierto? obviamente no todas las partes del hamiltoniano van a tener este bracket diferente es decir van a haber partes que sí van a haber partes que no acá escribo integral sobre D3R' que DR' brad y acá escribo el ket de K5 ¿listo? muy bien finalmente entonces yo ustedes van a ver esto mucho en libros por eso lo estoy haciendo esto es la integral sobre D3R' integral sobre D3R' este es el bracket entre M sigma y R' ¿cierto? aquí me queda el bracket entre R' y R del hamiltoniano y acá me queda el bracket entre R y K sigma ¿cierto? acá tenemos unas funciones de onda y por eso es que típicamente esto se puede expresar en términos de funciones de onda entonces esto quedaría como la integral sobre D3R' integral sobre D3R' la función de onda asterisco sub M sigma evaluado en R' eso significa que esta es la función de onda para los electrones en el orbital M sigma ¿cierto? este es simplemente una función evaluada en R y R' ¿cierto? y esto sería una función de onda para los electrones en la banda K sigma evaluado en R entonces típicamente ustedes van a ver que en la literatura pueden encontrar este elemento de matriz evaluado de esta forma ¿cierto? y hay veces que lo encuentran con una sola integral eso lo que significa es que este hamiltoniano tiene como autoestado el operador posiciona ¿cierto? de alguna forma entonces bueno muy bien si volvemos al problema nos vamos a centrar en el término en amarillo ¿listo? en el término en amarillo lo que hacemos es que destruimos en un lugar de la banda en particular destruimos un electrón y lo creamos en el orbital m sigma entonces este proceso tiene una amplitud este de acá de v sub k sigma m asterisco y este proceso tiene una amplitud de v sub k sigma m y lo que yo acabo de hacer acá es que yo les acabo de explicar cuál es la física de cada uno de los procesos que permite este hamiltoniano recuerda que el hamiltoniano genera traslaciones en el tiempo las traslaciones en el tiempo implican cambios en los estados por lo tanto cuando va a suceder algo desde el punto de vista de simetría hay que pedirle permiso al hamiltoniano ¿cierto? entonces va a haber algún cambio y uno le dice al hamiltoniano no hamiltoniano señor hamiltoniano es la que usted permite energéticamente que suceda este evento o no lo permite entonces estas estas constantes que nosotros tenemos acá son las constantes que nos dicen a nosotros si tenemos el permiso del hamiltoniano o no lo tenemos para que suceda ese evento muy bien este es un curso de transporte y esta es una clase de transporte uno más importante la segunda que la primera porque acá en este curso hemos visto varias cosas entonces la pregunta la pregunta importante sería la siguiente cuando yo estoy hablando de transporte específicamente a qué estoy haciendo referencia acá porque de hecho yo lo único que estoy diciendo acá es que hay unos niveles de energía que se hibridizan con el metal y hay unos electrones que pasan de un lugar a otro pero pues igual yo no puedo percibir primero que todo no puedo percibir el flujo el flujo no es lo único esto es muy importante no es lo único que me permite percibir transporte hay otras cantidades también pero el flujo digamos que el flujo es la más convencional cuando yo hablo de flujo cuando yo hablo de flujo típicamente las personas referencia de alguna forma que yo estoy hablando de transporte ¿cierto? entonces ahora bueno iba a mandar esta foto pero no para que les quedara ahí para que mientras yo les mando las diapositivas pudieran ver el sistema pero esta foto me quedó muy mal mafi hazme un favor ¿tú será que le podrías sacar print screen al sistema para para que quede ahí el sistema muchas gracias bueno muy bien listo entonces cuando yo hablo de flujo si yo quiero concentrarme en la palabra flujo yo voy a requerir otro reservorio listo tengo acá otro reservorio y en este otro reservorio entonces también voy a va a estar caracterizado por una estructura de bandas lo que yo quiero principalmente es diferenciar los dos reservorios entonces yo voy a etiquetar la estructura de bandas en el reservorio del lado derecho si alguien tiene problema con el concepto de estructura de bandas por favor en estos días me escribe y yo trato de solucionarle ese problema con celeridad listo entonces acá voy a tener yo por ejemplo otra estructura de bandas que podría ser diferente a la estructura de bandas que teníamos en el otro lado entonces los dos reservorios van a estar caracterizados por su estructura de bandas en particular y acá obviamente yo podría tener transporte cuando yo destruyo en el electrodo izquierdo creo en el sistema después en el sistema destruyo y creo en el electrodo derecho básicamente que este es el proceso fundamental este es el proceso fundamental que permite que haya transporte y este proceso yo lo puedo describir matemáticamente con una ecuación de flu voy a eliminar esta parte un momento acá chicos listo entonces para escribir en esta otra diapositiva mecanismos for quantum transport list lo que yo voy a hacer es que voy a hacer ahora la descripción del sistema con dos reservorios por lo menos para tener la posibilidad de que haya transporte cuántico miércoles segundo no sé no sé por qué no no me está funcionando el cropping por estos días bueno miremos a ver si por acá funciona así pero te asustaste dijiste no tenés que volver a dibujar eso no no me asusto simplemente no lo dibujo y ya y el que no se lo pueda imaginar pues de malas sí o no así funciona el mundo Omar no quería yo que fuera así pero va a tocar que sea así son órdenes del jefe de Jorge Enrique órdenes de arriba órdenes de arriba órdenes del profesor X literal y y al profesor X no se le cuestionan las órdenes entonces nosotros los procesos que yo tengo dibujados acá ya los entendemos perfectamente perfectamente bien desde el hamiltoniano cierto bueno muy bien ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente yo voy a este electrón que yo acabo de este electrón que yo acabo de de crear en el orbital M sigma habiéndolo destruido en este electrodo izquierdo entonces básicamente lo que yo voy a hacer es lo siguiente yo lo voy a destruir en el sistema y lo voy a crear en el electrodo derecho en un vector de onda particular listo se destruye después de haberse creado en el sistema físico se destruye en el sistema físico y se crea en el electrodo yo podría hacer exactamente lo mismo yo podría destruir un electrón en el electrodo derecho cierto crear ese electrón en el sistema destruirlo en el sistema y crearlo en el electrodo izquierdo son dos formas diferentes en las que puede ocurrir flujo y recuerden que quien me dice a mí cuáles son los procesos permitidos me lo dice el hamiltoniano entonces primero que todo yo en este caso voy a tener un hamiltoniano total hamiltoniano total igual al hamiltoniano del electrodo derecho entonces que será la suma perdón izquierdo sobre K sigma de K sigma C sub K sigma daga C sub K sigma cierto muy bien más el hamiltoniano en el electrodo derecho la suma sobre K sigma K sub K sigma K sub K sigma daga K sub K sigma cierto más el hamiltoniano de mi sistema físico que es uno muy sencillo cierto el más sencillo posible simplemente yo lo que voy a hacer es que voy a trabajar con el hamiltoniano más sencillo posible que es la suma sobre M sigma de M sigma de M sigma daga de M sigma cierto bien listo entonces y dame un segundo por favor y recuerden que digamos posiblemente yo tendría la 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 opción de que hubiera por acá otro nivel N sigma y hubiera una hibridización entre niveles cierto esto también es posible lo que pasa es que yo no lo voy a considerar por simplicidad pero digamos que eso no afecta el resultado final porque simplemente yo puedo diagonalizar el hamiltoniano en verde debido a que no hay interacción electrón electrón digamos entonces otro término que yo podría considerar acá sería la suma sobre M N sigma de gamma M N sigma de M sigma daga de N sigma esto es destruir N y crear M cierto no lo voy a considerar voy a considerar una forma diagonal en el hamiltoniano del sistema precisamente por lo que les acabo de explicar porque como no hay interacción electrón electrón se puede diagonalizar o sea que de alguna forma lo puedo llevar a que tenga esta estructura entonces esto lo voy a llamar el hamiltoniano de la región central listo ustedes lo pueden colocar simplemente h sub c el hamiltoniano en blanco entonces lo puedo llamar h sub r es el reservorio derecho y el hamiltoniano azulito lo puedo llamar h sub l que es el hamiltoniano del reservorio izquierdo muy bien obviamente si yo dejar el hamiltoniano tal cual como está no voy a tener ningún fenómeno de transporte entonces que necesito hacer lo que yo necesito fundamentalmente es que debo de incluir el hamiltoniano del acoplamiento reservorio región central entonces nosotros habríamos hecho eso ahora me queda acá más la suma voy primero con el reservorio izquierdo que está aquí etiquetado con el vector de onda K me queda como la suma sobre K sigma M V K sigma M C K sigma Daga D M sigma y ustedes ya pueden ver con claridad cuál es el proceso que representa ese término del hamiltoniano voy con el amarillo más la suma sobre K sigma M V K sigma M asterisco D M sigma Daga C sub K sigma y ya sabemos cuál es el proceso que representa ese término en amarillo ahí lo podemos ver claramente ahora yo digamos que no sabría bien qué colores utilizar para esto lo que falta a ver qué colores hay ahí que no hayamos utilizado pues el rojo no lo hemos utilizado tanto cierto entonces acá podríamos cambiar este azulito por el rojito entonces acá destruimos en esta banda y creamos y creamos en el sistema destruimos en el sistema y creamos en el electrodo izquierdo cierto entonces pero para eso obviamente yo necesito ambos términos necesito el término en rosado y necesito el término en rojo para que ese proceso se quedara cierto entonces destruyo en el reservorio y creo en el sistema cierto entonces sería como este mismo término de acá más sin embargo y para el caso del reservorio derecho entonces queda queda la suma sobre q sigma m v sub q sigma m asterisco listo esto sería dm sigma daga por c sub q sigma recuerden etiquetar bien el vector de onda para saber para saber en qué reservorio estamos listo ahora el término en azulito es sencillamente yo destruyo en el sistema y creo en el reservorio entonces acá más la suma sobre q sigma m v sub q sigma m c sub q sigma daga dm sigma cuáles son los pares que producen flujo el amarillo y el azul produce flujo y el rosado y rojo producen flujo por lo tanto tiene que haber un par con asterisco y un par sin asterisco para que haya flujo digamos que eso diría yo que es bastante intuitivo bueno no sé en este caso chicos ustedes tienen alguna pregunta inquietud solicitud que por mi parte si juan en relación a cuando hablaste de diagonalizar ya estos términos no son diagonales cuáles los que acabas de escribir no no esos no que está comiendo usted eh arroz estoy cenando ah bueno me guarda oyo si tengo hambre bueno oiga pedro luis pero lo que pasa es que yo había hablado de diagonalizar la parte del sistema pero no todo el hamiltoniano eso no sería posible ah ok si eso es imposible digamos así a simple vista se puede hacer hay algunas cosas que uno puede hacer pero pues no o sea no no desde la perspectiva no desde la perspectiva en la que nosotros pensamos la diagoga en la sesión mecánica cuántica si me explico hay que hacer otras cosas es más parecido como la perspectiva cuando nosotros trabajamos vibraciones que usando la transformación del o la del pequeño polarón desacoplamos vibraciones y electrones es más parecido a eso si me explico si ya les voy a mostrar una cosa un segundo que estoy haciendo algo supremamente importante para mí más importante de cualquier cosa entonces regálenme un segundo no me demoro bueno ahora sí listo bueno chicos entonces este hamiltoniano este hamiltoniano es el que nosotros llamamos el hamiltoniano de hay algo importante que yo quisiera como hay bibliografía como hay bibliografía que que debemos leer para poder aprender algunas cositas ustedes se van a encontrar esto en la bibliografía ustedes me van a preguntar cuando usted leye la bibliografía venga eso significa que el mecanismo mediante el cual se hibridizan los electrones del sistema y del reservorio es un mecanismo de efecto túnel no eso simplemente es por convención que se escribe como hamiltoniano de tunneling porque así fue como comenzó pero no necesariamente el mecanismo es tunneling pueden haber otros mecanismos cierto por ejemplo puede haber un mecanismo de absorción ya sea una absorción química o una absorción física está el mecanismo de proximidad que es el mecanismo de tunneling hay varios mecanismos mediante los cuales yo puedo hibridizar mediante los cuales yo puedo hibridizar los electrones del sistema con los electrones del metal entonces digamos eso es algo importante les tuviera en cuenta cómo sabe uno de qué mecanismo estamos hablando pues básicamente nosotros podemos saber de qué mecanismo estamos hablando porque nosotros podemos comparar estos valores de acá así como nosotros tenemos este hamiltoniano nos queda un poquito complicado poder determinar cuáles son los valores de energía característicos que nos permiten saber si estábamos hablando de un régimen de tunneling de un régimen de fisiabsorción quimioabsorción etcétera entonces para eso vamos a derivar una expresión para la autoenergía y ya vamos a listo muy bien como ya tenemos el hamiltoniano de un sistema físico que permite flujo que permite que se establezca un flujo nosotros podemos hablar de transporte listo entonces vamos a hablar de quantum transport y acá entonces vamos a preguntarnos what is quantum transport ¿qué es transporte cuántico? obviamente nosotros tenemos que dividir la definición en dos partes porque hay transporte clásico semiclásico cuántico o sea que hay un régimen la palabra cuántico hace referencia al régimen y la palabra transporte hace referencia al fenómeno ¿cierto? entonces acá puedo escribir let's divide the previous definition into into parts quantum and transport hay algo hay algo importante que de pronto en algún momento podríamos conversar y es a uno porque le interesa estudiar transporte cuántico o simplemente digamos es una moda un profesor que me cae bien sabe transporte cuántico y pues yo quisiera aprender porque trabajar con una persona que me cae mal es maluco bueno no sé ¿cierto? entonces pero lo mejor que uno puede hacer es escanear varios profesores y mirar cuáles son los intereses que uno tiene en un tema particular ¿cierto? entonces el transporte cuántico es importante básicamente por dos razones la primera razón es una razón tecnológica cuando nosotros diseñamos dispositivos que operan en el régimen cuántico tenemos unas ventajas importantes sobre dispositivos que operan en el régimen clásico ¿cierto? podemos tener por ejemplo cuantización de la conductancia eso es importante podemos tener por ejemplo además de la cuantización de la conductancia podemos tener transporte de un solo electrón ¿cierto? podemos ver fenómenos de interferencia eso maximiza la eficiencia de los dispositivos con los que nosotros trabajamos entonces a título tecnológico estudiar transporte cuántico es muy importante porque vamos a tener unas ventajas en el diseño de los dispositivos con miras ¿a dónde? obviamente tenemos unas ventajas con miras a satisfacer unos requerimientos que tiene el mercado de la electrónica ¿si o no? entonces esa es una perspectiva del transporte cuántico es una perspectiva muy importante o sea es una perspectiva no menor pero hay otra perspectiva el transporte cuántico requiere el transporte cuántico requiere la utilización de unos recursos que tienen los sistemas que son por ejemplo los orbitales la coherencia cuántica el entrelazamiento el grado de entropía que tiene el sistema etcétera y esos recursos de los sistemas físicos están relacionados con la estructura ¿cierto? y la estructura está relacionada con la función ergo el transporte cuántico es una forma para yo determinar la estructura a partir de la función y estudiar la correlación estructura-función es una de las formas más esa es una de las formas más diría yo más perspicaces más sutiles para estudiar la estructura de los sistemas en la escala ranoscópica hacerlo a través de transporte cuántico y eso es particularmente lo que a mí en los digamos en los últimos años me ha interesado más sobre el transporte cuántico entonces hacerlo de esa forma vamos a definir primero entonces que es la palabra cuántica entonces quantum quantum it refers to the study of an indivisible quantity for instance the charge of the electron or the spin of the electron muy bien entonces en el régimen donde nosotros estudiamos cantidades indivisibles cuáles son los efectos cuánticos entonces una algo que nosotros podemos añadir a esta definición what are the relevant quantum effects por ejemplo el más importante si me lo preguntan a mí es la coherencia cuántica entonces sería quantum coherence y digamos como un bonus aditivo ahí quantum superpositions como es por ejemplo el transporte cuántico a través de una estructura donde hay entrelazamiento cuántico multipartito cierto entonces otro otro efecto relevante es quantum entanglement y no estoy hablando todavía de termodinámica porque si nos metemos con termodinámica cuántica acá hay un resto de valles cierto es muchísimas 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 estos dos efectos son los efectos más importantes que nos permiten a nosotros deducir que estamos en un régimen cuántico cierto entonces y la última digamos pregunta que nosotros nos podríamos hacer eh how to distinguish quantum regimes entonces acá nosotros tenemos esta forma de distinguir los regímenes cuánticos el primero es at the nanoscale pero no es el único digamos es parte pero no es el único sí o no porque cuando yo estoy hablando de este tipo de sistemas aquí nosotros tenemos el sistema esa nanoscale y acá los reservorios están en de macros queos macroscopic scale entonces acá básicamente lo que nosotros tenemos es que tenemos un juego de escalas tenemos una tenemos una interposición de escalas muy importante y como nosotros tenemos una interposición de escalas muy importante entonces básicamente lo que nosotros tenemos es que tenemos la intersección entre dos escalas de longitud y vamos a tener la intersección entre dos escalas de tiempo también o sea que definir la física que gobierna los fenómenos que nosotros observamos en este tipo de sistemas físicos es bastante difícil ustedes saben bien que las leyes físicas que dominan el comportamiento de los sistemas están relacionados con las escalas características entonces obviamente el metal lo domina la escala macroscópica y las leyes físicas que son pertinentes a la escala macroscópica y el sistema físico entonces lo domina las leyes físicas pertinentes a la escala nanoscópica cierto pero todavía nos faltan nos faltan definir algunas cosas como por ejemplo estos electrodos van a tener una temperatura este electrodo va a tener una temperatura tr temperatura derecha y este electrodo va a tener una temperatura tl las temperaturas definen algo adicional que es energy scale cierto entonces también cuando yo me hago la pregunta de cuáles cuáles son las leyes físicas que dominan cada uno de los sistemas yo tengo que pensar directamente también no solamente en la escala de longitud que esta sería la escala macroscópica sino también la escala de energía ahora más aún entonces si la física macroscópica domina los fenómenos en los electrodos y la nanoscópica los fenómenos en la región central entonces cuál es la física que domina la intersección o el acoplamiento entre electrodo y sistema esta es una pregunta muy importante y de acá surge el término mesoscopic physics la física la física mesoscópica es la física que estudia la intersección entre la física macroscópica y la física nanoscópica y eso es importante también y de allí entonces nosotros podemos decir que otra forma para yo distinguir cuando estoy en el régimen cuántico es at sufficient low temperatures porque me dicen uy pero es que espere yo tengo un superconductor y mi superconductor mide 15 milímetros por 15 milímetros cierto y el espesor es de un nanómetro esa vaina es claramente macroscópica en dos dimensiones y usted me dice que yo tengo un sistema cuántico pero el superconductor ustedes pueden recordar que el superconductor es un sistema físico que solamente emerge a temperaturas considerablemente bajas comparadas con las escalas características de energía entonces donde está el quantumness o lo cuántico del superconductor obviamente no está en la nanoscala está en una temperatura suficientemente baja se llama materia cuántica macroscópica que también es otra forma de yo especificar un régimen cuántico bueno muy bien entonces ahora vamos para el término de transporte entonces quantum transport entonces vamos a mirar a ver que es transporte now we may define transport vamos a definir transporte de la siguiente forma transport is a phenomena that refers to a change in a physical quantity ok entonces el transporte se refiere a un cambio en una cantidad física nosotros 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 por lo tanto vamos a a tratar de intuitivamente ver que tiene que ver esto con un flujo que es lo que nosotros vamos a calcular si nosotros tuviéramos acá una cantidad de electrones por ejemplo n en el left que puede estar representada por un operador el cambio en esa cantidad de electrones ahí implica que hay un desplazamiento de carga de un electrodo al otro electrodo porque entonces donde va a quedar la carga o sea si la carga está cambiando o la cantidad de partículas está cambiando en el electrodo izquierdo pues esas partículas tienen que ir para algún lado el transporte guarda una relación estrecha con leyes de conservación transport is closely related with conservation loss entonces obviamente si las partículas si las partículas que cambian o el número de partículas cambia en el electrodo izquierdo también van a cambiar en el electrodo derecho y en el sistema las partículas tienen que estar en algún lado entonces yo simplemente para definir transporte según según este esta estructura semántica que yo acabo de adoptar acá entonces lo que yo debo hacer es muy sencillo para yo definir transporte que debería hacer yo simplemente definir el cambio en una cantidad ¿cierto? y de ahí entonces yo podría definir un flujo bueno muy bien por ejemplo supongamos supongamos que yo quiero definir el flujo el flujo de partículas bajo el flujo de partículas de la siguiente forma entonces particle flux y yo digo entonces esto va a ser J es un operador flujo de partículas J sub L super N de T listo ¿qué es esto? si las partículas se están moviendo del electrodo izquierdo al derecho yo por convención podría decir que esto es menos la derivada parcial del operador esto es menos la derivada parcial del operador número de partículas en el electrodo izquierdo ¿cierto? con respecto al tiempo donde el operador número de partículas en el electrodo izquierdo debe estar perfectamente bien definido entonces particle number particle number operator n left of T equals to the sum over K sigma porque yo estoy etiquetando ojo que yo estoy etiquetando el electrodo izquierdo con el vector de onda K ¿cierto? entonces como yo estoy etiquetando el electrodo izquierdo con el vector de onda K entonces por lo tanto yo debo de sumar sobre K sigma y decir que esto es la suma sobre K sigma de C sub K sigma daga C sub K sigma ¿cierto? bueno muy bien y debo de sacarle la derivada entonces a este término ok segundo chicos bueno muy bien listo acá entonces vamos a mirar cómo puedo calcular yo la derivada de un operador a ver quién me puede colaborar how to evaluate the time derivative con 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 mutador entre el operador y Hamiltonian quién contestó pedro ¿Quién es Pedro? Ah, ya Listo, muy bien Don Peter, tienes toda la razón Con el conmutador Entre el Operador Y el Hamilton, entonces vamos a Tratemos de especificar un poco Qué significa eso Listo, entonces Heisenberg Equation of Motion Entonces me dice a mí que IH barra Por la derivada De un operador En la representación de Heisenberg Con respecto al tiempo Esto es El conmutador Entre el operador en la representación De Heisenberg y el Hamiltoniano Listo Bueno, muy bien Entonces, ¿Cómo puedo yo Hallar la derivada de N de LT con respecto a que simplemente Con el conmutador, entonces de esta De esta forma Yo podría expresar Lo siguiente Que la derivada Del operador AH Con respecto al tiempo Esto no es otra cosa que Menos I sobre AH barra Cierto Por el conmutador Entre AH y el Hamiltoniano Listo Bueno, muy bien Therefore Aquí estamos haciendo Una construcción Digamos De alguna forma Esto es un poco Parsimonioso Pero es importante Porque esto se pone Bastante difícil Luego, entonces Es importante Que nosotros podamos Tener claro De dónde es que viene Cada uno de los términos Cierto De las Expresiones Que vamos a derivar Ok Bueno, muy bien Entonces Aquí yo tengo Flujo La ecuación de flujo Entonces tengo Que El flujo Que viene del Electrodo izquierdo En forma de operador Como función Del tiempo Esto básicamente Es menos La derivada Del número Del operador Número de partículas En el electrodo Izquierdo Y esto es igual A menos Cierto Menos I Sobre H Barra Por el Conmutador Entre El operador Número de partículas En el electrodo Izquierdo Y el Hamiltoniano Escúchenme bien Acostúmbrense A que este es El Hamiltoniano De todo el sistema Ustedes después Van a ver Que el número De partículas Conmuta Con algunos De los términos Del Hamiltoniano Pero Deben de demostrar Que esa conmutación Es cero Listo O sea Que esto Como me queda Me queda I sobre H Barra Ok Por Y El conmutador Entre la suma Sobre K Sigma De C Sub K Sigma Daga De T C Sub K Sigma De T Y el Hamiltoniano Listo Bien Y acá Bueno Básicamente Yo podría De alguna forma Escribirlo Así Entonces Esto me quedaría Como I sobre H Barra Por la suma Sobre K Sigma Conmutador De C Sub K Sigma Daga C Sub K Sigma Cierto Con el Hamiltoniano Listo Bueno Muy bien Hasta ahí Está claro Tienes alguna Pregunta Vamos muy Despacio Ok Vamos bien Yo tengo Una pregunta Si dime Hay alguna razón En especial Para etiquetar El flujo Como de Derecha O izquierda O sea Estamos considerando Que Que pues El flujo Es el cambio De partículas En alguno De los dos Reservorios Entonces O puede ser En la mitad También Tú lo podrías Hacer con el Número de partículas En la región Central En cualquier lado Entonces Por eso Hay alguna Pues Alguna razón Para etiquetar El flujo Como él O porque Igual estaríamos Hablando De flujo De partículas En todo el sistema No No hay ninguna razón Simplemente Es por convención Pero tú lo podrías Hacer en la derecha A la izquierda O simplemente J Sí O sea Donde sea Cierto Y hay una cosa Importante Y es que Todavía Estamos hablando De partículas Más Sin embargo Yo en ningún Momento Hablado del flujo De carga Cierto Todavía No hemos hablado De carga Entonces Eso es importante Nosotros queremos Hallar Es la corriente De carga Principalmente Y eso todavía No lo hemos hecho ¿Viste? Entonces para que Tengan eso presente Gracias Muy bien Listo Andy Yo podría definir Por ejemplo El cambio En la carga Entonces la derivada De la carga O del operador Carga eléctrica En el electrodo Izquierdo Como menos Como menos La carga Del electrón Por la derivada Del operador Número de partículas En el electrodo Izquierdo Cierto Y de acá Cierto Que me va a quedar A mí Me va a quedar Que el flujo El operador Flujo Que viene El electrodo Izquierdo Pero para la carga Eléctrica En el tiempo Es simplemente Menos E Menos I por E Sobre H barra Por la suma Sobre K sigma Está bien No me ocupo Acá Qué pena Entonces Este es El flujo De carga Como función Del tiempo Esto me quedaría Como menos I por E Sobre H barra Por la suma Sobre K sigma De C Sub K sigma Daga C sub K sigma Cierto Conmutador Con el hamilton Juan Una pregunta El menos El menos I Sí Porque nosotros Tenemos Esta es la derivada Entonces acá Tendríamos que Aquí Tendríamos que multiplicar Por menos En todos los lados Gaby ¿Sí ves? Para convertir Una corriente De partículas En una corriente De carga Porque la carga Que se mueve Que es la del electrón Tiene carga negativa Es que lo digo Como abajo Pues tiene Menos E Pero También trae Un menos Bueno No se me confunde Esa parte Con ese menos Sí dime Dime Por favor En la derivada De 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 la Del cambio De la carga Bueno En el cambio De la carga Y tienes Menos E Si Si es cierto Lo que tú dijiste Al menos No deberíamos quitar El menos De ahí Cuando tú Por E Un balance Gaby Tú tienes Este electrodo Cierto Y resulta Que tú coges Un electrón Con carga Menos E Y lo sacas Aquí estás Perdiendo Partículas Ahora tienes Antes tenías N partículas Ahora tienes N menos Un partículas Estamos de acuerdo Sí Juan Completamente Más sin embargo La carga Eléctrica Antes tenías Una carga Por ejemplo De N Digamos N por E Cierto Entonces ¿Qué pasó Con esto? Ahora Como tú Quitaste Un electrón Cierto Entonces tienes Que sumarle Acá Estás ganando Carga Porque acabas De quitar Un electrón Litio Por ejemplo Tú tienes Tres protones En el núcleo Y tienes Tres electrones Cuando es El litio Un litio Estable Neutro Y tienes Una carga De más Tres Más Tres Protones Más Tres electrones Una carga Cero ¿Qué pasa Si tú Por ejemplo Ionizas El litio Que este Electrón Sale ¿Cierto? Y ahora Para el Ión De litio Tendrías Una carga De más Tres E Menos Dos E Es igual E Tú disminuyes Tú disminuiste La cantidad De electrones En uno Pero aumentaste La carga Eléctrica Total En uno También ¿Sí o no? Sí Tienes razón Entonces Este balance Que yo acabo De mostrar Acá Es un balance Muy importante Para nosotros Poder determinar Cuando el Formalismo De teoría Cuántica De campo Que yo voy a Escribir Para la corriente De la carga Eléctrica Funciona Eso hay que Verificarlo Y es más Crítico Cuando hay Interacción Electrón Electrón Acá es un Poquito Más Sencilla Bueno Entonces Hay que Hacer Esa Verificación Después Entonces Por eso Es importante Que tengamos En cuenta El Aspecto Físico Del Formalismo Del Flujo ¿Listo? Muy Bien Ahora Voy a Analizar Una situación Yo tengo El Conmutador De A Por B Con C ¿Cómo Queda esto? Esto queda A por B Por C Menos C A por B Ok Entonces ¿Qué puedo Hacer yo? Entonces Lo que yo Podría hacer Es sumar Y restar Un número Entonces Acá me queda A B por C Menos Quedaría Entonces Menos A C por B Más A C por B Sume Y resta El mismo Número ¿Cierto? Sume ACB Y resté ACB Me faltó El gorrito Del operador Entonces Acá me queda A A Menos C por B Más Acá Entonces voy a factorizar A la derecha Factorizo El B Y me queda Acá AC Menos C por A Entonces acá Me van a quedar Dos conmutadores Esto es A Que multiplica Al conmutador Entre B Y C Más El conmutador Entre A Y C Por B En estos días Vamos a tener que estar Evaluando un resto De conmutadores Por un mundo Entonces Digamos que si todavía No le tienen el tiro Cogido a los conmutadores Es algo que pueden hacer Si de pronto No les da sueño rápido Entonces Pueden comenzar a calcular Conmutadores De diferentes órdenes Para que se vayan Acostumbrando a este calco Listo Muy bien Entonces lo que yo voy a hacer Es que voy a aplicar Esta formulita A este término Que tengo acá ¿Por qué? Después vamos a ver ¿Por qué? Listo Muy bien Entonces Ah Una cosa importante Recuerden que el conmutador Es muy importante Recuerden que el conmutador Es qué tipo de operación Es una operación simétrica O antisimétrica ¿Quién me recuerda? Antisimétrica Porque al alterar el orden Aparece un signo menos Exactamente Porque al alterar el orden Pedro Luis Aparece un signo menos Es una operación Antisimétrica Y por lo tanto Además de que es una operación Antisimétrica El conmutador También Es un operador Antihermitiano ¿Cierto? Entonces Eso también lo Lo podemos ver Despuésito Pero ustedes recordarán Eso de su curso De mecánica cuántica La mayoría de las personas Que están acá presentes Vieron mecánica cuántica Conmigo O sea que Han visto esa demostración Bueno Entonces Vamos a mirar ¿Qué pasa? Entonces Yo quisiera calcular El conmutador Entre CK Sigma Daga CK Sigma Y H Entonces Obviamente Esto sería CK Sigma Daga Que multiplica Al conmutador Entre CK Sigma Y H Más El conmutador Entre CK Sigma Daga Y H Por CK Sigma Listo Entonces Nosotros podemos ver Claramente A ver Vamos a pensar Primero en esto ¿Qué pasaría Si yo le saco El Hermit Conjugate A este término De acá Entonces voy a coger CK Sigma Daga Conmutador Entre CK Sigma Y H Cierto Daga Entonces ¿Cómo me queda esto? Esto me va a quedar Como C sub K Sigma Con H Todo Daga Daga Cierto Cierto Por C sub K Sigma Cierto Muy bien Para yo poder tomar una decisión Con respecto A qué valor le voy a asignar A este conmutador Dagado Pues lo tengo que evaluar Primero Entonces vamos a ver Esto sería C sub K Sigma Con H Daga Y esto me va a quedar Acá de esta forma Me queda C sub K Sigma Por H Menos H Por C Sub K Sigma Dagado O sea que esto ¿Cómo me queda? Esto me queda como H Daga Por C Sub K Sigma Daga Menos C sub K Sigma Daga Cierto Queda acá C sub K Sigma Daga Por H Daga Más sin embargo H es hermitiano Es un hamiltoniano Total O sea que es hermitiano Pero es total No es del sistema Porque no es hermitiano Pero el total sí Entonces El total es hermitiano Porque es un universo De energía O sea que me queda esto Como H Por C Sub K Sigma Daga Menos C Sub K Sigma Daga Y multiplica H Y esto es Menos C Sub K Sigma Daga Por H Menos H Por C Sub K Sigma Daga O sea que esto No es otra cosa Que menos El conmutador Entre C Sub K Sigma Daga Y H Cierto Ese es el valor De este conmutador Que yo tengo acá Pongan mi atención A ver Este conmutador De acá De este término Yo tengo acá Yo puedo Decir lo siguiente El conmutador Entre C Sub K Sigma Daga Y H Cierto Dagado Esto es igual A menos El conmutador Entre C Sub K Sigma Y H Este es el resultado Importante Ok Por lo tanto Este término De acá Chicos No es otra cosa Que quien Este término Que yo tengo acá No es otra cosa Que menos Ojo esto es Menos C Sub K Sigma Daga Conmutador Entre C Sub K Sigma Y H Todo Daga Estamos de acuerdo O no Si Juan Bueno Me parece un poco Curioso Que solamente Gabriel Este de acuerdo Pero No hay problema Por el momento Me sirve Que solo Gabriel Este de acuerdo Gabriel Es la vocera Ah ya Bueno No No sabía Que había nombrado Vocero Gracias por informarme Vamos Es una muy buena Vocera De hecho Entonces Pero espero Que ustedes Se convenzan De que esto Es cierto Si ustedes Cogen Y le saquen Le sacan La daga Esto Entonces Les va a quedar Este conmutador De acá Primero Dagado Cierto Y ese Conmutador De ahí Primero Dagado Ustedes Ya saben Que es Menos Este Conmutador De acá Si o no Entonces No hay ningún Perdón Menos Este Conmutador De acá Entonces Ahí va bien La cosa Y después Dagan Este Y les queda Este operador De acá O sea Que hay Digamos Deberían De quedar Más o menos Convencidos De la situación Ahora Yo voy a pasar De acá De esta línea Voy a escribir Esta línea Por acá Entonces Retomando O Now Let's Look At Entonces Me queda Que C sub K Sigma Daga C sub K Sigma Con H Esto es Igual A Quien Entonces Me queda C sub K Sigma Daga Conmutador Entre C sub K Sigma Y H Menos C sub K Sigma Daga Conmutador Entre C sub K Sigma Y H Todo Daga Listo Entonces Póngame Atención Por favor Esto es Como si yo Tuviera Un número Complejo Z Y le Estuviera Restando Su Complejo Conjugado Cierto Obviamente Acá Digamos Esto tiene Un tinte De Irrigurosidad Importante Lo que Se está Haciendo Entonces Me Perdonarán Y los Que Vean Este Video Por ahí También Me Van A Perdonar Sino Que No Creo Que Nosotros Digamos Todos Tengamos Muy Claro El Aspecto De El Cálculo Complejo Con Operadores Entonces Lo estoy Haciendo Con Números Como Una Analogía Pero Esto Aplica Para Operadores Perfectamente Bien Que Es Que Con Operadores Yo Tengo Un Operador Menos Sudagado Todo Operador Se puede Descomponer En Una Parte Real Del Operador Más Una Parte Imaginaria Multiplicada Por Y Por El Operador Cierto O sea Que Realmente Esto Yo Tengo Acá No Es Otra Cosa Que Eh Dos Veces La Parte Imaginaria Cierto Del Operador A Lo Mismo Que Con Números Si yo Tuviera Z Menos Z Asterisco Esto Es X Más Y Y Menos X Menos Y Y Cierto Entonces ¿Qué Queda? Esto Simplemente Queda Como Dos Veces La Parte Imaginaria Del Número Complejo Z Bueno Chicos Estamos Claros Ahí O Hay Que Preguntarle A Gabriela Que Es La Vocera Bien Muy Bien Listo Entonces Vamos A Continuar Con Esto Eso Significa Que In Summary Yo Tengo Esta Expresión Importante Esto Es Una Simplificación Importante Que Simplemente Dice Que Esto Es Igual A Dos Veces La Parte Imaginaria Cierto De C Sub K Sigma Daga Por El Conmutador Entre C Sub K Sigma Y H Y Obviamente Entonces Ya Nosotros Podríamos Volver A La Expresión De Flujo Cierto Que Nos Diría Nosotros La Expresión De Flujo Bueno Pues La Expresión De Flujo Realmente Nos Diría Nos Nos Que La Expresión De Flujo Nos Diría Nos Nos Tenemos Acá Menos I E Sobre H Barra Suba Sobre K Sigma Entonces Ahí Queda Un Dos Dos Veces Cierto Nos Va a Quedar El Dos Parte Imaginaria De C Sub K Sigma Daga Por ese Connotado Regálame Un Segundo Yo Reviso Aquí Una Cuestión Ah Bueno Yo Si Decía Aquí Me faltó Algo Perdonen Aquí Me faltó El I Cierto Sería Dos I Porque Si Z Es X Más I Y Z Asterisco Es X Menos Y Y Eso Significa Que Z Menos Z Asterisco Es Dos Y Y O sea Dos Y La Parte Imaginaria De Z Listo Bueno Muy Bien Entonces Tenía Que Haber Puesto La Y Lo Siento Muy Bien Y Acá También Entonces Sería Dos Y Listo Entonces Now Let's Write The Flux Operator As Followed Entonces Yo Tengo El Operador De Flujo J Sub L Super Q DT Entonces Esto Es Quien Esto Es Menos I Sobre H Barra Por E Suma Sobre K Sigma Conmutador Entre C Sub K Sigma Daga C Sub K Sigma Con H Listo Esto Me Va A Quedar Como Menos I E Sobre H Barra Suma Sobre K Sigma Y Acá Dos Y Por La Parte Imaginaria Dos Y Por La Parte Imaginaria De Y C Sub K Sigma Daga DT Por El Conmutador De C Sub K Sigma DT Listo Bien Y Esto Queda Y Por Y Cierto Es Y Al Cuadrado Menos Y Al Cuadrado Eso Da Uno O sea Que Esto Me Va A Quedar Acá Como Dos E Esto Me Queda Como Dos E Sobre H Barra Por Por La Suma Sobre K Sigma Por La Parte Imaginaria De C Sub K Sigma Daga DT Por El Conmutador Entre C Sub K Sigma DT Y El Hamiltoniano Listo Este Este es El Operador Escúchenme Bien Por Favor Este Es El Operador Flujo Nosotros Cuando Estamos Hablando De Transporte Cuántico Hay Varias Cosas Que Podemos Calcular Con Ese Operador Nosotros No Hemos Hablado Los Observables Todavía No Hemos Dicho Que Observables Vamos A Considerar Ni Nada Por El Estilo Hay Dos Observables Importantes Que A Mí Me Interesan Cuando Yo Hablo De Transporte Bueno Hay Muchos Pero Hay Dos Observables Que A Mí Me Interesan El Que Vamos A Calcular Es The Average Y El Otro Observable Serían Fluctuations Que I'm Not About To Do That In This Course Entonces No Lo Haremos Esto Es Una Vaina Solamente Calcular Las Fluctuaciones De Un Solo Sistema Físico Eso Con Curso La Teoría De Las Fluctuaciones De Un Solo Sistema Físico Es Una Vaina Eterna Entonces Obviamente Eso No Lo Vamos A Hacer Acá Lo Que Yo Si Les Voy A Enseñar Al Fin Posiblemente A Finales De Enero Principios De Febrero Es Que Les Voy A Enseñar A Calcular Las Fluctuaciones De Spin Por Fuera Del Equilibrio Muy Por Encima Porque Yo No He Publicado Eso Entonces Tampoco Puedo Dar Tantos Detalles Y Sobre Todo Si Lo Va a Seguir a YouTube Cierto Entonces Les Voy A Enseñar Cómo Calcular Las Fluctuaciones En Equilibrio Eso Si En Equilibrio Si Lo Vamos A Ver Con La Función De Matsubara Cierto Pero Por El Equilibrio Con Unos Cuantos Detallitos No Muchos Muy Bien Entonces Ahora Lo Vamos A Hacer Es Que Vamos A Evaluar Lo Siguiente Entonces Average Average Of The Charge Clux Operator Listo Entonces Básicamente Lo Que Nosotros Llamamos Corriente Es Simplemente J Sub L Super Q De T Lo Que Llamamos Corriente Nosotros Simplemente Es El Valor Esperado Del Operador Flujo Listo Y Esto Entonces Nos daría Igual A Quien Quienes Son Los Operadores Acá Bueno Muy Sencillo Los Operadores Que Nos Tenemos Acá Esto Es Solamente Sencillo ¿Cuáles Serían? Son C Sub K Sigma Daga Y El Conmutador Entre C Sub K Sigma Y H Entonces A Esos Esos Operadores Son Los Que Nosotros Vamos A Tener Tienen Tienen Valor Esperado Cierto O sea Que esto Me queda Como Dos E Sobre H Barra Suma Sobre K Sigma Parte Los 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 Que ya Han Visto Funciones De Green Conmigo Entonces Ya se irán Dando Cuenta Que por Aquí En Algún Lado Va a Salir Una Función De Green Pero Todavía Nos Falta Ahora Cuál Es el Siguiente Paso Lo Que yo Quiero Hacer Es Que con El Hamiltoniano Que yo Tenía Originalmente Para mi Sistema Físico Lo Que yo Quiero Hacer Es Que quiero Evaluar Ese Conmutador Listo Es El Conmutador Entre C Sub K Sigma Y H Listo Ustedes Van A ver Que el Conmutador Con Esta Parte Da Cero El Conmutador Con Esta Parte También C Sub K Sigma Conmuta Con El Número De Partículas Cierto Eso Lo Podemos Ver En Un Segundo Más Bien Como Para No Molestar Mucho La situación Lo Que vamos A ver Nosotros Es Que Con El Único Término Que no Conmuta Es Con Este Que hay Acá Con El Rosahit Pero Bueno Entonces Hagamos Ese Proceso No Se Vayan A Dormir Yo Les Dije Que Esto Era Can Son La Primera Parte Era Chévere Porque Era El Sistema Físico Hablábamos De Física Física Estadística Etcétera Pero Esta Parte Es Can Son Y Mucho Entonces Now Let's Evaluate The Commutator Of CK Sigma Of T And H Muy bien Entonces Ese Conmutador De C Sub K Sigma Con H Entonces Sería El Conmutador Con H Left Voy a Escribir Los Hamilton En Los Colores En Los Que Los Dibujé En El Sistema Físico H Right Con H C Que Es El Hamilton De La Región Central Con H Tunneling Cierto Para Left Y Esto Sería Este Sería El Uno Cierto Entonces Son Dos Y Acá Sería Este H Tunneling Left Cierto Dagger Acá Tendría Yo En Qué Color Puse La Otra Arte El Hamiltoniano Entonces La Puse En Azul Y En Rojo Listo H Tunneling Right Y Y Acá Entonces H Tunneling Right Dagger Estas son Todas las Contribuciones Al Hamiltoniano Y No Con No Con Todos Los Hamiltonianos El Conmutador De Esto Va A Diferente De Cero Cierto Si nosotros Decidiéramos Escribir Pues De Forma Explicita Hamiltoniano Esos Sigma Serían Primados Cierto Cuales O sea Los Digamos Las sumatorias Que van Sobre K Y Sigma Y eso Esos Sigma Ya serían Primados Porque El primer Término Del Contador Es Sin Primar Si Exactamente Pero Los Hamiltonianos En Los Hamiltonianos Si Gracias Bueno Entonces Voy a escribir Acá Entonces Igual Entonces Aunque María Fernanda Tiene Razón O sea Hay que Escribir Esos Términos Eh Digamos Con notación Indicial Diferente Antes 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 Yo Reemplazar Lo Que Lo Que Expresa Cada Uno De Los Hamiltonianos Lo Voy a Hacer Así Yo Reconozco Que Esto Puede Ser Canzón Sobre Todo Si Uno Tiene Cierta Solvencia Haciendo Esto Entonces Pero Les Pido Sobre Todo Pues A Pedro Y A María Fernanda Que Me Tengan Un Poco De Paciencia Y A Gabriela Para Yo Poderle Mostrar A Los Otros Chicos El Paso A Paso Entonces Acá Estoy Expandiendo El Conmutador Acaba Primero El Conmutador De C Sub K Sigma Con El Hamiltoniano Del Electrodo Izquierdo Después Con El Hamiltoniano Del Electrodo Derecho Acá Va El Conmutador Entre C Sub K Sigma Y El Hamiltoniano De La Región Central Aquí Entonces Voy a Tener Con El Hamiltoniano De Tunneling Para La Parte Izquierda Para La Parte Izquierda Que Va De Donde Esta Es La Parte Izquierda Ojo Esta Es La Parte Izquierda Que Va De La Molécula Al Electrodo Cierto Entonces La Colocamos Así H Tunneling Super Left Y Por Alguna Razón Se Me Olvidaron Los Gorritos En Los Hamiltonianos Una Razón Que No Alcanzo A Entender Pero Bueno Entonces Muy Bien Ahora Más C Sub K Sigma Con El Hamiltoniano De Tunneling Del Electrodo Izquierdo Pero Dagado Porque Este Va Ojo Este Va Del Electrodo A La Molécula Perdón A ver Un Segundo Ahora Si me Confundí El Rosadito Va Del Electrodo De La Molécula Al Electrodo Si no Está Bien Y El Amarillito Va Del Electrodo A La Molécula Entonces Vamos Bien Vamos Bien Dijo El Ciego Bueno Entonces Más C Sub K Sigma Entonces Coloquemos Los Gorritos Por Favor Y Acá Con Mutador Entonces Con La Parte Del Tunneling Del Electrodo Derecho La Que Va Entonces Esta Va De Donde A Donde Esta Iría De La Región Central Al Electrodo Cierto Muy bien Más El Tunneling Con El Electrodo Derecho Que va Del Electrodo A La Región Central Y Esa Es También En Rojito Sería H Tunneling Super R Daga Bueno Muy Bien Para yo Poder Discriminar Cuáles De Esos Con Mutadores Dan Cero Y Cuáles No Dan Cero Entonces Debo De Utilizar Debo Utilizar Un Principio Importante Yo Les Voy A Explicar Cuál Es Debo Utilizar Un Principio Importante Y Es Que Eh Los Operadores En Diferentes Espacios De Hilbert Conmutan Por lo Tanto Este Hamilton Este Conmutador Da Cero Listo Y Este Conmutador También Porque Estamos Hablando De Espacios De Hilbert Diferentes Estamos Hablando Que Los Los Operadores En Los Espacios De Hilbert Del Electro Izquierdo Y Del Electro Derecho Conmutan Completamente Yo Como Podría Ver Eso Si Yo Por Ejemplo Quisiera Calcular El Anticonmutador De C Sub K Sigma Con C Sub Q Sigma Prima Daga Yo Me Podría Dar Cuenta Que Este Anticonmutador No Es Otra Cosa Que Un Delta De K U Y Un Delta De Sigma Sigma Prima Entonces Es Un Punto Importante Eso Significa Que A no Ser De Que Los Vectores De Onda Y Los Spines Sean Los Mismos Estos Anticonmutan Cierto Pero Si Son Diferentes No Anticonmutan Y Yo Puedo Escribir Este Conmutador De Acá En Terminos De Anticonmutadores Y Verificar Que Da C No Voy a Hacer Eso Entonces Me Daría Mucho Sueño Con La Región Central También Podemos Demostrar Que Da C Todavía Más Porque En La Región Central Ni Siquiera Hay Vector De Onda Aquí Ellos Anticonmutan Completamente O sea Que Por Ejemplo C Sub K Sigma Con D M Sigma Daga Esto es Cero Y al Revés También Entonces Son Operadores Que están Que viven En espacios O subespacios De Hilbert Diferentes Por eso También El Conmutador Con El Jamilterano De Tunneling Del Electrodo Derecho Este Estos Dos Conmutadores También Dan Cero Bueno Entonces Esto es Bastante Fantástico Porque Resulta Que Nosotros Nos hemos Cepillado De Una De Una De Una Nos Cepillamos Uno Dos Tres Cuatro Conmutadores Y nos Quedan Tres Tres Que son Muy Fáciles De Calcular Cierto Dos De Los Cuales Dan Cero Pues Vamos A ver El Conmutador Entre CK Sigma Y HL Ahora Si vamos A hacer Lo que Había Dicho María Fernanda Entonces Debemos De Tener Cautela Cuando Reemplacemos Porque Si no No Acabamos Nunca Esto Es CK Sigma Y Acabamos A Reemplazar Entonces HL Como La suma Sobre K Prima Sigma Prima Que era Lo que Día María Fernanda Entonces Acá Tenemos EK Prima Sigma Prima CK Prima Sigma Prima Daga CK Prima Sigma Prima Listo Muy Bien ¿Cómo Me va A quedar Esta Vuelta Aca Entonces Esto Me quedaría Como La suma Sobre K Prima Sigma Prima Cierto Esto Sería E Sub K Prima Sigma Prima Cierto Por Acá Y Y Aquí Entonces Me daría Y Lo siguiente A ver Quedaría Como El Conmutador De C Sub K Prima Perdón C Sub K Sigma Cierto Y Acá Y Me daría C Sub K Prima Sigma Prima Daga C Sub K Prima Sigma Prima Y Entonces Esto Me va a dar La suma Sobre K Prima Sigma Prima De K Prima Sigma Prima Anticonmutador Entre C Sub K Sigma C Sub K Prima Sigma Prima Observen Que si esto Fue El Electrodo Derecho De Inmediatamente Da Cero Porque Ese Anticonmutador Da Cero Por C Sub K Prima Sigma Prima Menos El Anticonmutador Entre C K Sigma Y C Sigma Prima Sigma Prima Queda Cero Porque Son dos Operadores Creación Y Destrucción Cierto Entonces Son dos Operadores Destrucción Perdón Esto es Delta De K K Prima Delta De Sigma Sigma Prima Y Acá Tenemos Nosotros Entonces La Suma Sobre K Prima Sigma Prima De E K Prima Sigma Prima C Sub K Prima Sigma Prima Delta K K Prima Delta Sigma Sigma Prima Cierto Y esto Simplemente Es K Sigma C Sub K Sigma Entonces Ese es el Valor Del Conmutador Listo Este Conmutador Yo tengo Acá Ok Que va A ir Va A ir Reemplazado Acá Bueno Muy bien Cuando Yo Eh Digamos Realizo Este Procedimiento Ustedes Pueden Ver Claramente Que Que me Va A quedar Acá Acá Me Va A quedar Un Término De Energía Me Va A quedar Eka Sigma Cka Sigma Daga Eka Sigma Cual Es la Parte Imaginaria De Esa Vaina Esa Partia De A C Por Eso Es que Este Conmutador Que yo Tengo Acá No Se Tiene En Cuenta Porque La Parte Imaginaria De Este Término Cuando Yo Lo Premultiplico Por C S Sigma Daga Eso Es Una Energía Es La Energía De La Banda Por El Número De Partículas Y La Parte Imaginaria De A C Entonces Por Eso Es Que No Se Tiene En Cuenta Ese Término Acá Dentro De La Parte Imaginaria De Este Chido Ahora Vamos Con Los Otros Términos Listo Ya Evaluamos Este Término De Acá Permítanme Por Favor Yo Halo Este Término De Acá Listo Now Let's Evaluate Entonces Voy a Evaluar Este Término De Acá Listo Muy Bien Vamos A Ir Donde Habíamos Definido Los Términos En Colores Y Ustedes Pueden Ver Que Ese Término En Moradito Es Sedaga D O sea Que Voy De La Región Central A El Electro ¿Cierto? Muy bien Pues CK Sigma Con La Suma Sobre K K K K Prima M D V K Prima Sigma Prima M C K Prima Sigma Prima Daga De M Sigma Prima Prima De M Esto es la suma Sobre Sobre K Sobre K Prima Sigma Prima M V Sub K Prima Sigma Prima M Por Por el Conmutador Entre C Sub K Sigma Sería K C Sub K Sigma Un Segundo Yo verifico Una vaina K Listo P Sub K Sigma Y acá Me queda C Sub K Prima Sigma Prima Daga De M Sigma Prima Listo Acá como la suma Sobre K Prima Sigma Prima Y M De V Sub K Prima Sigma Prima M Y acá me va a quedar como el Anticonmutador Cierto De C Sub K Sigma C Sub K Prima Sigma Prima Daga Por DM Sigma Prima Listo Acá queda otro Anticonmutador Cierto Si quieren yo les hago esto a la carrera para que ustedes vean Obviamente si yo tuviera AB Ahora hicimos ABC en términos de Conmutadores pero yo también lo puedo hacer en términos De anticonmutadores Cierto Entonces yo tendría esto es A por B por C Menos C Por A por B O sea que esto como me queda acá esto me quedaría como A por B por C Más A Más A Cierto Por C por B Menos A Por C Por B Menos C Por A por B Listo Lo que yo hice acá no fue otra cosa que sumar Y restar este término y restar este término Por lo tanto esto me va a quedar acá Factorizo A Y me queda B por C Y me queda B por C Más C por B O sea que este término de acá no es otra cosa que A que multiplica al anticonmutador entre B y C Menos El anticonmutador entre A y C Que multiplica B Y de acá entonces yo puedo sacar una expresión general Que es la que yo estoy utilizando en este término de acá Y la que utilicé ahorita también porque acá también tenía estos dos Lo que pasa es que Hay Ah bueno Claro que acá la hice al revés Yo tenía que haber hecho esto A con B con C Pero es la misma vaina Listo chicos Perdonen ahí que Me equivoqué en el orden Pero pues da igual El Conmutador de A por B con C Es A Por el anticonmutador entre B y C Menos el anticonmutador entre A y C Por B El que yo estoy utilizando acá particularmente es este Es el Conmutador de A Y B por C Esto es el anticonmutador entre A y B Por C Menos Menos B Por el anticonmutador entre A y C Entonces acá básicamente lo que yo tengo que hacer es mirar Son el anticonmutador de este con este Y de este con este Entonces ustedes pueden ver que el segundo da cero Porque son dos operadores de destrucción y en espacios de Hilbert diferentes Cierto Entonces Acá Simplemente esto como me va a quedar como la suma sobre K' Sigma' y M De V Sub K' Sigma' M De M Sigma' Sigma' Delta' Delta' K' Delta' Sigma' Sigma' Y esto no es otra cosa cuando yo implemento la sumatoria que la suma sobre M De V Sub K' Sigma' M Por D M Sigma Es el resultado De ese conmutador Entonces este conmutador de acá Da Da diferente de cero Mediante el mismo procedimiento ustedes pueden verificar con toda claridad que este da cero Esto es realmente el único conmutador que va a contribuir a la parte imaginaria De c daga c Perdón La a la parte imaginaria de c daga conmutador de c con h Es ese que acaba de encerrar en la maricilla Es el único Listo Y así entonces este término de acá De la corriente Este término de acá yo lo puedo reexpresar de la siguiente manera Entonces vamos a ver cómo me quedaría ese término Recuerden que el elemento, cuádme cuidado, el elemento de matriz VK Sigma M puede ser complejo O sea que no lo puedo sacar de la parte imaginaria Ok Listo, muy bien Entonces digamos así La expresión Para el flujo De carga eléctrica De carga eléctrica Feda Entonces J sub L Super Q de T Esto sería igual a dos E Sobre H barra Por la suma Sobre K Sigma y M Ahora ya nos queda una suma sobre M Por este término que yo tengo acá Listo Muy bien Y nos queda la parte imaginaria Por el valor esperado de C Sub K Sigma Daga de T Por D M Sigma de T Listo Esa es la expresión Obviamente acá Acá hay algo importante Bueno esto Digamos que esto requiere como una Como profundizar un poco En una teoría cuántica de campo Por fuera del equilibrio Entonces yo se las voy a resumir Aunque esto es O sea Esto es exactamente La misma vaina Esto es exactamente La misma vaina Para el caso de una teoría cuántica De campo a temperatura cero A temperatura finita Sino que por fuera del equilibrio Esto es Digamos un poquito más doloroso Pero bueno entonces ya Les voy a mostrar Qué es lo que se debía hacer Con este término Nosotros Aquí directamente Como tenemos esta expresión Por favor recuerden una cosa chicos Que nosotros no incluimos este término Porque si nosotros lo incluimos Ustedes se deben de convencerte de eso La parte imaginaria Este término que dice parte imaginaria Para esa contribución de la energía De acero ¿Viste? Que tiene mucho sentido Porque el término que ha de contribuir Al flujo es el término De la hibridización No el término Entonces Muy bien Yo podría acá Relacionar este término Que tengo aquí Con una función de Green Hibridizada Es perfectamente posible ¿Cuál es el problema? El problema Es que yo no conozco El estado cuántico Yo no conozco el estado cuántico En el tiempo sobre el cual O bajo el cual Yo voy a evaluar la función de Green Para eso Lo que yo voy a hacer Es que voy a utilizar Teoría perturbativa De primer orden Listo Entonces Y decimos así Using perturbation theory To first order Entonces vamos a ver Que tenemos por acá Si yo utilizo Teoría perturbativa A primer orden Entonces Yo quisiera Que ustedes recordaran Lo siguiente Por favor Que El valor esperado De un operador Evaluado en un tiempo T Yo esto lo puedo escribir De la siguiente forma Yo lo puedo escribir Como Menos I sobre H bar ¿Cierto? Por la integral Entre menos infinito Y T Del valor esperado Del conmutador De el operador Dame atención El operador Evaluado En el tiempo T Y el hamiltoniano Evaluado En tau Diferencial De tau Haciendo Las fluctuaciones Ojo Haciendo Las fluctuaciones En el infinito Cero Esto es digamos Muy importante Esto Es lo que nosotros Conocemos Como Cubo Linear Response O el formalismo De cubo Pues Listo Eso significa Que como este valor Esperado Que yo tengo Acá Chicos Está evaluado En el tiempo T Ese valor Esperado Yo lo puedo Reescribir En términos De esa integral Y ustedes Me preguntarán Pero ¿Por qué Nos vamos A joder La vida Metiendo Una integral Donde no había Una integral Pues la respuesta Es que nosotros No sabemos Calcular ese valor Esperado Sencillamente no sabemos No sabemos Quienes son esos estados Son estados Por fuera del equilibrio En el contorno De Keldish Lo que hace esta integral Es que estos estados De acá Son estados A los que nosotros Si les conocemos Un autovalor Entonces por eso Utilizamos teoría Perturbativa Recuerden que En la teoría Perturbativa La base Que yo selecciono Es una base A la cual yo le tengo Que conocer El problema Autovalor Si no Tiene ningún sentido Esto nosotros De hecho Yo voy a buscar Y si no Se los demuestro Mañana cuando comencemos La clase Pero yo estoy casi seguro Que yo ya expliqué En este curso Co-linear response Donde llegamos A esta expresión Que yo tengo acá Estoy casi seguro Entonces ahora busco En la lista de reproducción ¿Listo? Bueno Muy bien Therefore The charge Flow Can be Rewritten As follows Entonces ¿Cómo puede ser escrito El flujo de carga? Pues el flujo de carga J sub L Super Q DT Entonces yo lo podría Escribir de esta forma Y Yo lo voy a escribir Como Bueno realmente Como esto es Respuesta lineal Ahora esto es Ya aproximadamente Igual a Porque para que sea igual Tendría que tener en cuenta Todos los términos De Todos los términos Perturbativos ¿Cierto? Entonces Y acá Lo que yo voy a hacer Es esto Esto va a ser Dos por E Sobre H bar ¿Cierto? Que multiplica La sumatoria Sobre K Sigma Y M ¿Listo? Muy bien Acá Entonces me va a quedar La parte imaginaria Ok De V Sub K Sigma M Esto evaluado En el condenado Tiempo T Eso es muy importante No se les olvide De esto chicos Por favor Muy agradecido No se les olvide Esto es súper importante Y acá Esto que multiplica A menos I Sobre H Barra Por la integral Entre menos Infinito Y T Del valor Esperado Integral Sobre Tau Del conmutador Entre C sub K Sigma Daga DT DM Sigma DT Y el Hamiltoniano Evaluado En Tau Uy Espero que esta Vaina Vamos a tener que Apeñuscar este Cálculo Porque esto no Ocupo Un segundo Esto es de entre Menos infinito Y T Valor esperado Integral Sobre Tau Del conmutador De C sub K Sigma DT De M Sigma Bueno Es casi Daga DT DM Sigma DT Y acaba H DTau Y cierro El conmutador Muy bien Bueno Chicos Básicamente Que Nosotros Acá Tenemos Una Forma Medianamente Funcional Para Evaluar La Corriente No Super Hiper Mega Funcional Pero Hay Algo Ahí El problema Es que Tengo Que hallar La Integral Y Esta Integral No Es Fácil Pero Lo Peor De Todo Es Este Propagador Que Me Va A Quedar Acá Cierto Tengo Que Ser Lo Suficientemente Sagaz Para Saber Que Es Lo Que Yo Quiero Hacer Entonces Esto No Es Fácil De Ninguna Forma Y Obviamente Cuando No Está En El Pregrado Uno Saber Qué Es Lo Que Quiere Hacer No Es Posible Esto Le Toma A 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 Qué Qué Lo Qué Es Qué Es Lo Parámetro En El Parámetro De Acoplamiento Entre La Región Central Y Reservorio Sur A Orden Dos Una Teoría Perturbativa A Orden Dos Escúchenme Bien En En El Parámetro V Por Lo Tanto Así Yo Puedo Escoger Cuál Es El Hamiltoniano H De Tao No Puede Ser Cualquiera Cierto Entonces Porque Obviamente Este Término Este Término Va A No Va A Conmutar Con Varios De Los Hamiltonianos Que Nosotros Tenemos En El Sistema Entonces Tenemos Que Saber Esta Teoría Que Yo Tengo Acá Funciona Cuando Y Por Que Este Hamiltoniano De Interacción Listo Eso Significa Que Este Hamiltoniano Es Solamente La Parte De Tanel No Es Ni La Parte Del Sistema Ni La Parte Del Reservorio Metálico Pero Que Parte De Tanel Bueno Muy Bien Entonces La Parte Que Tiene A B Asterisco Entonces Acá H De Tao Entonces H Interactuante De Tao Yo Lo Voy A Escoger Como Sobre K' Sigma' M' D'V Sub K' Sigma' M' Asterisco Evaluado En Tao Cierto Por D' Sigma' D' D'A De Tao Por C' K' Sigma' De Tao Esta es La Parte Del Hamiltoniano Con La Que Yo Voy A Evaluar Ese Con T'A Listo Para Que Me Quede Una Teoría Perturbativa A Orden Dos Me Va A Quedar V Con V Asterisco Así Therefore Yo replanto esto me queda J sub L Super Q de T Aproximadamente igual a 12 Sobre H barra Suma sobre K sigma M Parte Parte Imaginaria De V Sub K sigma M Evaluado en el tiempo T Menos I sobre H barra Integral Entre menos Infinito Y T Valor esperado Del Conmutador Entre C sub K sigma Daga De T Y D sub K sigma Daga De T D sub M Sigma De T Y acá Con la suma Sobre K Prima Sigma Prima N Coloquemos La letra N V V Asterisco K Prima Sigma Prima N De Tau D N Sigma Prima Daga De Tau Por C Por C A donde me tiro esta vaina pues que no va a caber acá Por C Por C Sub K Prima Sigma Prima No Ocupa A ver Tocaría Apeñezcar por acá un poquito Parte Imaginaria De V Sub K Sigma M D T Menos I sobre H Barra Cierto Yo creo que ahora sí Cierro acá y entonces y esto diferencial de Tau Listo Muy bien Entonces esto como me queda me queda 2E Sobre H Barra Y acá entonces saco la sumatoria esto me queda la sumatoria Sobre K K Prima Sigma Sigma Prima Sumatoria sobre M Y N Me quedaría la parte imaginaria A ver Yo podría definir Digamos que que es lo que yo quiero hacer lo que yo quisiera llegar es una teoría perturbativa Pero en tiempo estacionario Pero en tiempo estacionario para estos parámetros de acoplamiento O sea que puedo suponer que son Independientes del tiempo Más sin embargo para el caso del formalismo de Yahoo, Meire y Vingren Vamos a suponer que dependen del tiempo Cierto Pero por el momento Independientes del tiempo Entonces esto sería V Sub K Sigma M Esto es V Sub K Prima Sigma Prima N Asterisco Cierto Y a ver que me falta No, no me falta nada Literal Esto es menos I sobre H barra Y acá entonces me va a quedar integral entre menos infinito y más infinito Sobre de tau Del valor esperado Del conmutador entre C sub K sigma Daga de T D M sigma de T D N sigma Daga Sigma prima de tau C sub K sigma de tau Ahora como apenisco esta vaina más a ver Esto puede ser dos E Sobre H barra suma Sobre KK prima Sigma sigma prima Suma sobre M y N Muy bien Y Se corrió este infinito de acá Y Y este límite quedó mal Eso es T No, pero podemos volver a escribir esta integral más bien Entonces escribámosla en otro colorcito Entonces acá por la integral entre menos infinito y T Cierto Sobre de tau Valor esperado De C O valor esperado del conmutador Entre C sub K sigma Daga Daga de T D M sigma DT D N sigma Daga de tau C sub K sigma de tau Cierro conmutador A ver A ver Tocó Apeñuscar esto un poquito más por acá Que no ocupa Esto sería C Sub K sigma de tau Y acá coloco diferencial de tau Listo Bueno entonces esta es la expresión chicos Con la que nosotros debemos de trabajar Hoy vamos a dejar hasta acá Porque digamos el procedimiento que viene Es un procedimiento que es un poco delicado Bueno que yo lo podría hacer A ver Déjenme yo pienso un segundo Lo que yo quiero saber es como Desacoplar Este valor esperado Cierto Esto se puede utilizar un teorema Que se llama el teorema de Vick Acá se puede utilizar un teorema Que se llama el teorema de Vick Pero desacoplar esta vaina Esto es bastante difícil A ver Aquí me faltó colocar Esto sería K prima Sigma prima Esto obviamente es Digamos una tarea No menor Esto es bastante difícil Vamos a ver como nos va Entonces yo tendría En un principio A ver Tendría en un principio Que evaluar el conmutador De C sub K sigma Daga de T De M sigma De T con De N sigma prima Daga de Tau Por C Sub K prima Sigma prima De Tau Lo primero que yo quisiera Que ustedes notaran Lo muy importante Que ustedes puedan notar Es lo siguiente Entonces Acá Este es un conmutador Que depende de dos tiempos No depende de un solo tiempo Sino que depende de dos Ok Entonces esto es un propagador Esto va a ser De alguna forma Una función de T Y de Tau Si fuera un propagador Como una función de Green Lo que pasa es que le falta El valor esperado Pero el valor esperado Lo tenemos incluido Entre la definición ¿Cierto? Entonces ¿Cuánto vale esto? Esto sería Por ejemplo C Sub K sigma Daga de T De M sigma De T De N sigma Prima Daga de Tau C sub K sigma Prima De Tau Menos Entonces dice Entonces dice Acá Menos D N sigma Prima Daga De Tau De Tau C sub K Voy a anticon Anticon Daga de Tau De Tau Daga de Tau Y después Lo anticonmuto Con este Entonces ¿Cómo me va a quedar? Me va a quedar como C sub K sigma como hago dos anticonmutaciones entonces no adquiero un signo menos cuando el número de anticonmutaciones es par entonces la paridad es uno ¿cierto? bueno muy bien entonces seca sigma daga de t seca prima sigma prima de t de tau perdón y acá entonces en otro color voy a escribir me queda dm sigma de t por dm sigma prima daga de tau ¿listo? muy bien menos menos este término de acá aquí también voy a anticonmutar dos veces pero este operador de que yo tengo acá ¿listo? muy bien en otro color lo voy a colocar en blanquito dm sigma prima daga de tau por dm sigma de t y acá me quedaría entonces c sub k prima sigma prima de tau por c sub k sigma daga de t ¿listo? ¿listo? muy bien ¿en qué consiste lo que yo voy a hacer? esto es una aproximación por favor y tengo que ser claro en esa parte esto es una aproximación supremamente pero supremamente primitiva ahora ¿por qué tan primitivos? porque nosotros trabajamos por fuera del equilibrio y si no somos lo suficientemente primitivos esto no lo soluciona ni mandra aquí entonces ese es el problema tenemos que ser lo más primitivos posibles para poder que los desacoplamientos tengan algún sentido porque estamos trabajando por fuera del equilibrio esto es un cálculo lo que yo estoy haciendo acá es un cálculo perturbativo a cero loop ¿cierto? totalmente a cero loop y yo me integro sobre el tiempo ¿cierto? muy bien entonces acá ¿cómo me quedaría por lo tanto el valor esperado ya acá tengo el conmutador más o menos organizadito el valor esperado de c sub k sigma daga dt dm sigma dt con dn sigma prima daga de tau ¿cierto? dn sigma prima daga de tau con c sub k prima sigma prima de tau ¿qué es lo que va precisamente dentro de esa condenada integral que nosotros tenemos ahí? listo muy bien entonces con ese valor esperado me va a quedar esto de esta forma esto va a ser aproximado esto es una aproximación porque yo no puedo descomponer esto de esta forma yo no puedo ir factorizando simplemente factorizo acá y factorizo acá no eso no se puede esto es una aproximación esto solamente se puede cuando el parámetro b es lo suficientemente pequeño o sea que esto me va a quedar acá como el valor esperado de c sub k sigma daga dt y acá c sub k prima sigma prima de tau listo por el valor esperado esto no se puede hacer siempre se los vuelvo a repetir listo entonces esto es una aproximación después no me comiencen a llamar de la real academia de ciencias juecas que por allá Omar dijo que yo solucioné un problema por fuera del equilibrio de manera exacta ya a ver profesor que hizo usted yo le doy el premio nobel no esto solamente se puede hacer en cierto límite listo ningún problema importante que vaya a cambiar la teoría matemática de las funciones de Green por fuera del equilibrio entonces calma ventarrón listo muy bien acá entonces me queda menos el valor esperado de N sigma prima daga de tau de M sigma de T por este en azul c sub k prima sigma prima de tau c sub k sigma daga de T listo muy bien yo puedo asociar funciones de Green o yo puedo asociar funciones de Green con cada uno de estos términos que yo tengo acá ok now let's look at ya terminemos o sea lo que vamos a hacer terminemos hasta donde llegamos a la integral de las funciones de Green y mañana continuamos pero porque si no nos queda esta vaina muy mocha entonces pónganme atención vamos a trabajar con este término en rojo que yo tengo acá este término en rojo que yo tengo acá es un término que es proporcional al número de partículas listo entonces yo voy a llamar yo voy a definir este término en rojo bueno entonces a ver g sub k sigma de T coma T prima lesser esto es esto es esto no es otra cosa que y sobre h barra cierto que multiplica a c sub k sigma daga de T por c sub k sigma de T prima pero observen que los índices acá son diferentes por lo tanto debe de haber un delta por ahí entonces yo lo que voy a hacer es que voy a definir de acá lo siguiente el valor esperado del término c sub k sigma daga de T por c sub k prima sigma prima de T prima esto va a ser igual esto va a ser igual aquí en la h barra sobre i por g lesser de k sigma de T T prima que multiplica a un delta bueno lo que vamos a hacer es borrar esta cajita esto es un delta de k K prima por un delta de sigma sigma prima ya les voy a explicar esto que significa segundo lo que esto significa es que bajo esta aproximación no se admiten no se admiten cambios en el vector de onda eso significa que no hay scattering de vector de onda ni scattering de spin eso es lo que significa esa aproximación hay otras aproximaciones donde también podemos incluir el scattering del vector de onda y scattering de spin cierto por ejemplo cuando tenemos efecto con etc ok muy bien ahora voy a mirar a esta otra función de green que tengo acá en azul clarito esta otra función de green que tengo acá en azul clarito entonces se puede relacionar con lo siguiente acá G greater de K sigma de T coma T prima entonces esto sería aquí en esto sería como menos I sobre H bar por el valor esperado de C sub K sigma cierto acá me equivoqué chicos en una cosa el orden de los tiempos es al revés lo siento mucho eso es lo que estaba anotando acá o sea T prima coma T mañana les explico por qué no me dejen olvidar para que discutamos el orden de estos tiempos por favor o sea que esto sería G de T prima coma T listo muy bien entonces acá me queda esta función de Green C sub K sigma de T por C sub K sigma daga de T prima de acá entonces me queda que este término el término C sub K sigma de T por C por C sub K sigma daga de T entonces me va a quedar como menos H barra sobre I que multiplica a G greater K sigma de T coma T prima ah bueno que de hecho en este caso sería tau coma T yo tengo acá el tau por delta una pregunta ese es el último término que estábamos trabajando sí es este término de acá mafi listo ok entonces creo que pues haría falta los primados en el primer operador no no pues acá los tengo acá ok no no había visto estaba viendo la línea anterior ah no acá simplemente es la esta sería una definición general de la función de Green mayor que cierto ok y acá cuando ya nosotros incluimos diferentes índices entonces tenemos que incluir los deltas haciendo referencia que no hay scattering ni de vector de onda ni de spin list listo gracias listo mafi bueno muy bien entonces ya acá nosotros en este término del conmutador ya tenemos dos de las cuatro funciones de Green que nos interesan cierto ahora que son las funciones de Green básicamente unas G pequeñas que representan las funciones de Green de los reservorios metálicos ahora me voy a ir para la parte amarilla y para la parte blanca listo muy bien now let's look at entonces miremos primero G greater G greater de M N sigma 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 prima de t coma t prima listo bien entonces de acá G greater de M N sigma sigma prima de t coma t prima esto que es esto no es otra cosa que menos I sobre H barra que multiplica al valor esperado de D sub M sigma de T por D N sigma prima daga de tau bueno en este caso de T prima listo de donde acá entonces me quedaría que ese valor esperado que es de M sigma de T de N sigma prima daga de tau esto quedaría como menos H barra sobre I que multiplica a T greater de M en sigma sigma prima of T coma tau listo muy bien a ver nos falta una que sería la blanca listo now let's look at G lesser of M N sigma sigma prime of T bueno más más bien sería no si T coma tau listo entonces yo puedo ver lo siguiente entonces G lesser M M N sigma sigma prime of T coma tau this is equal to I over H bar expectation value vamos a ver expectation value of of N sigma prime dagger of tau this is D M sigma of T porque el orden de los tiempos va a intercambiar cuando es lesser y de acá naturalmente me va a dar que el propagador que yo estoy buscando que sería D N sigma prime dagger of tau D M sigma of T this is just equal to H bar over I G lesser of M N sigma sigma prime of T coma tau listo entonces ya tenemos como relacionar ya tenemos como relacionar cada uno de estos valores esperados con un propagador en términos de funciones de green que están puramente definidas por fuera del equilibrio que son lesser y greater listo bueno muy bien entonces permítanme yo voy a recopiar esta vaina de acá entonces este probador que yo tenía originalmente cierto este término de acá entonces como nos quedó ese término de ahí nos quedó ahora como H barra sobre I por G lesser of K sigma of tau coma T delta delta sigma 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 prime el término en azulito como nos había quedado nos había quedado como menos H barra sobre I G greater of K sigma evaluated tau o T delta K K prime delta sigma sigma prime t we have this term is minus H bar over I G greater M sigma sigma prime T tau list este término de acá nos habría quedado como H bar over I G lesser of T faltaron los índices M N sigma sigma prime of T como tau T entonces como queda al fin y al cabo este término entonces este término me va a quedar de la siguiente forma observen que acá multiplico I por menos I eso es 1 pero me queda un h barra al cuadrado entonces esto quedaría como h bar square cierto me quedaría como h bar square y muy bien que multiplica a la función de Green G M N sigma sigma prima greater evaluada en T coma tau por G K sigma lesser evaluada en tau coma t observen que cuando yo introduzca esto dentro de la integral que tenía allí esto me va a quedar de la forma de una integral de convolución y acá entonces por delta de K K prima delta sigma sigma prima menos observen que I por menos I da 1 o sea que me quedaría acá con un signo menos voy a hacer una cosa voy a abrir con paréntesis paréntesis coloca un signo menos en blanquito entonces esto será G lesser of M N sigma sigma prime T coma tau cierto times in blue we have G K K K greater of tau coma T una integral de convolución y acá me quedo delta K K prime delta sigma sigma prime listo para que ustedes no se pierdan cuando estén estudiando pongamos por acá como therefore replacing back we have listo muy bien entonces yo voy a colocar acá enhance the charge flow read muy bien entonces esta este sería el flujo de carga es como me quedaría el flujo de carga entonces acá J sub L super Q de T esto quedaría aproximadamente igual a quien entonces vamos a mirar donde escribimos nosotros el flujo antes de comenzar con toda esta integral entonces por acá es 2 E sobre H barra esa sumatoria cierto entonces acá me queda 12 por la suma sobre K sigma M suma sobre K prima sigma prima N parte imaginaria de V sub K sigma M V sub K prima sigma prima N asterisco cierto muy bien entonces acá me queda por la parte imaginaria ah no ya está ahí la parte imaginaria entonces acá me quedaría por menos I sobre H barra por por la integral entre menos infinito y T de estos términos que digamos acabo de componer acá esto sería H barra al cuadrado multiplica G greater M N sigma sigma prime T tau G K sigma lesser of tau T cierto y acá entonces coloco minus G M en sigma sigma prime lesser of T tau realmente para seguir la convención esto debería quedar en blanco cierto y este en azul G greater K sigma of tau T y todo esto va integrado con respecto a tau Juan pero no faltan los ventas ya iba a hacer esa pregunta Darwin entonces ya la contestó usted entonces muchas gracias iba a preguntar precisamente como Darwin está pero atento porque yo no vi que esos delitas ahí pero si falta si ahora el problema que tengo es donde me meto ese diferencial a ver un segundo a ver si cabe por acá espero que ahí se note que eso es diferencial de tau listo y obviamente faltan acá los deltas como había dicho Darwin falta delta de k k prima y delta de sigma sigma prima si Darwin y María Fernanda son muy atentos a los detalles entonces ellos siempre están atentos a ver lo que eso significa es básicamente lo siguiente observen vamos a hablar un poco de física para terminar esta vaina este cálculo es como aburridor pero de hecho chicos digamos la parte más jarta del cálculo no mentiras olvídelo a ver entonces esto es vk sigma m y esto es vk prima sigma n esos dos procesos uno es cuando voy de la región central el electrodo y el otro es cuando me devuelvo entonces básicamente que yo puedo ir del nivel m al electrodo y después del electrodo al nivel n eso es lo que significa el producto de estas dos constantes más sin embargo hay una cosa importante y es que por esos deltas en ese en yo ir al electrodo y volver no se permite ojo no se permite ni que yo haga scattering de vector de onda ni scattering de spin y eso viene de donde viene eso es de la aproximación particular que nosotros adoptamos cuando hicimos este desacoplamiento de esta forma si nosotros queremos permitir que haya scattering de spin o haya scattering de momentum tenemos que hacer otra cosa diferente listo muy bien acá entonces como me queda esto esto me quedaría finalmente como 2e acá tengo un h barra al cuadrado que se va a ir con este h barra de acá y este de acá cierto entonces como me queda esto esto me queda simplemente como 2e suma sobre k sigma m y n parte imaginaria tv sub k sigma m v asterisco sub k sigma n que multiplica a menos i por la integral entre menos infinito y t de g m n sigma 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 prima greater de t tau por la g minúscula g k sigma lesser de tau t menos g m n sigma sigma prima lesser de t tau por g g k sigma greater de tau t diferencial de tau hasta ahí es hasta donde nos trae el río el día de hoy y hasta acá tenemos que tener en cuenta una cosa y es que nosotros no hemos hecho es importante nosotros no hemos hecho absolutamente digamos ninguna presunción ni suposición de cuál es la dependencia temporal de los propagadores simplemente son propagadores que nosotros sabemos que dependen de dos tiempos más sin embargo yo podría escribir acá en este momento it is to our best interest to consider the stationary limit el límite estacionario simplemente es un límite en donde ya han pasado algunas cosas interesantes en el tiempo cierto de pronto hay una oscilación amortiguada hay un pasado cosas en el tiempo y ya no vuelven a pasar ya cualquier cosa que pase en el tiempo es algo que a mí realmente digamos no me interesa evaluar yo no quisiera saber cómo cambian las cosas con el tiempo después de cierto tiempo eso se llama un transitorio ya han pasado todos los fenómenos temporales interesantes yo ahora estoy interesado simplemente en el valor de la corriente de estado estacionario entonces nosotros consideramos lo siguiente que si yo tengo un propagador de la forma A bueno no utilicemos la letra A porque queda como medio bizajoso cierto entonces coloquemos G G de T coma tau en el límite estacionario yo puedo escribir esto de la siguiente forma como G de epsilon que multiplica a E a la menos I sobre H barra por epsilon que multiplica a T menos tau es decir como esto es una integral sobre epsilon dividido entre dos pi básicamente lo que yo estoy diciendo acá es que ese propagador G es un propagador que depende de la diferencia de dos tiempos y así es como nosotros de ahora en adelante el bolso de transporte vamos a pensar sobre la estacionariedad matemáticamente hablando y desde un sentido más amplio la estacionariedad se define como una situación en donde un propagador depende únicamente de la diferencia entre los tiempos no depende de T y T sino que depende de su diferencia cierto después acá decir entonces stationary kernels entonces acá for stationary kernels f of t coma t prime is just a function of the difference of times esto es importante esto se ve en un curso de procesos estocásticos o de análisis funcional un curso digamos bien pertrechado pues cierto entonces eh no como para demostrar digamos en este curso este digamos este aspecto que yo lo acabo de mencionar no eh si ustedes quisieran más o menos como entender los aspectos de estacionariedad yo les recomiendo un libro que se llama stochastic processes no esto se llama random processes and probability creo o no tiene random processes lo que es random processes en signal detection no me acuerdo ya yo me leí estaba en como 500 años entonces y el autor es un mandato shambudan por si quieren verificar bueno entonces pero con esto es con lo que vamos a trabajar mañana es básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar cada uno cada una de estas funciones de green en esta integral por transformadas de Fourier haciendo referencia a que trabajaremos en el régimen estacional listo pero muy bien como esta clase la clase la vamos a hacer mañana a las 6 hay mucho tiempo entre mañana a las 6 y yo espero que las personas que están trabajando en estos temas Darwin Mafe Gabriela sobre todo entonces comiencen a a verificar Andrés Felipe que entienden las generalidades porque como yo les dije esta es una vaina esto es intenso cierto entonces esto se demora uno se demora entendiendo esto un tiempo es que yo no entendí nada obviamente que no eso toma un tiempo digerir entonces no se preocupen que en unas un par de semanas ya serán ustedes bueno dominarán de alguna forma esta vaina pero entonces eso les va a tomar un tiempo listo bueno chicos entonces les agradezco la atención yo sé que estuvo larga la clase pero ustedes pueden ver que no podíamos dejar esto mucho nosotros dejamos esto mucho y después nos pega una enguesada pero violenta para poderlo entender entonces yo creo que lo que hicimos es básicamente lo que pide el tema que haya una clase larga donde lleguemos a esta expresión para la corriente a la que llegamos y ya en la segunda clase entonces ya se puede simplificar para llegar al régimen en estación listo les agradezco mucho la paciencia